¡Qué linda está la mesa! ¿Tú cocinaste todo esto, mamita? Ah, creo que olvidó quién le cocinaba en los Estados Unidos. Se ve delicioso, mamá. Esta es su noche, señorita Daphne. Veremos una película después de cenar, ¿verdad, querida? Así es, la película que ella quiera ver. Nos divertiremos mucho los tres. Sí, sí, claro que sí. En la tarde hablé con el abuelo. Me dijo que ustedes nunca volverán a pelear si nos mudamos acá. ¿Es cierto? ¿No volverán a pelear si nos mudamos? Es cierto, hija. El abuelo tiene mucha razón. Todo va a ser perfecto. Seremos una familia de verdad. Bueno, entonces me gusta la idea. Muchas gracias, hija. Ya verás que después de todo, tu nueva casa te gustará mucho. Pero me llevarán a la mansión cuando yo quiera. ¿Me lo prometen? Prometido. Claro que lo prometemos. Palabra de honor.